El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguirá en prisión en espera de su juicio luego de que la Corte Federal de Distrito de Manhattan le negase por segunda ocasión la libertad bajo fianza. La semana pasada, el defensor César de Castro presentó una oferta de fianza por 2 millones de dólares para que García siguiera en libertad su proceso. Agregó que su defendido estaba en riesgo por el COVID-19 que afecta a Nueva York y encuentra en el sistema carcelario neoyorquino uno de sus sitios de mayor riesgo, incluido el centro metropolitano de detención donde está recluido. Este martes, en la audiencia por teleconferencia, los fiscales estadounidenses descartaron los argumentos sanitarios para concederle fianza, por lo que la negativa se dio a pesar de la argumentación de la defensa del exfuncionario. Los fiscales estadounidenses desmontaron la petición al señalar que por su edad, poco más de 51 años, García Luna no está en el grupo de mayor riesgo y tampoco tiene condiciones médicas que aumenten su exposición de riesgo al coronavirus. La defensa acusó a la Fiscalía de minimizar los riesgos. No obstante, Ramón Reyes, juez de la audiencia, ante la ausencia de indicaciones definitivas de condiciones médicas previas, consideró como insuficientes los argumentos para conceder la libertad bajo fianza sin considerar los riesgos de fuga. La audiencia preliminar del juicio a García Luna, cuya defensa intentará echar por tierra la abundante evidencia que ha dicho la Fiscalía tener en su contra, seguirá pendiente.